Hola, hola, bienvenidos a esta nueva entrega. Bueno, el día de hoy nos vinimos al Parque Zoológico El Pinar, ubicado en Caracas, específicamente en la zona del Paraíso, ok, a pocos metros del Centro Comercial Galerías Paraíso, ok, allí lo van a encontrar, de verdad que es un zoológico muy completo, uno de mis preferidos hace un tiempo. Bueno, hoy por los comentarios que hemos escuchado, de que está mucho mejor, vinimos a comprobar el estado del mismo, ok, bueno, aquí nos encontramos en la granja de contacto, ok, con los ponis, los caballitos, las llamas, de verdad que están muy cuidaditas, muy lindas, comen mucho. Tienen que tener cuidado, porque te arrancan el dedo con toda la zanahoria, pero bueno, ellos, ellos también son un poco cuidadosos al momento de comer. Este, de verdad que, bueno, hay mucha variedad, hay muchos chivitos, hay, este, ponis, hay, este, cerditos, ok, de verdad que para los niños, de verdad es muy divertido, ok, alimentar este tipo de animales. No, 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 no. Muy bien, y luego de alimentar a los animalitos, ok, nos venimos para la parte de los felinos, acá, bueno, podrán observar un leopardo, un hermoso animal, y, bueno, primera vez que veo una hiena, de verdad que, bueno, tienen que, tienen que venir. Me gustó mucho de verla, porque la verdad que es primera vez que, bueno, logro ver este, un animal, este, de estos, así, en vivo, ok, son más grandes de lo que pensaba, pensé que eran animales un poco más pequeños, pero bueno, ya lo podrán ver si se animan a venir. Bueno, acá, este, nos venimos a ver ahora a la, a los monitos, ok, a los monos, tienen gran variedad de especies de monos. Sí, gustan plantas, sí. Eh, que hay muy cuidados, eso sí, de verdad que, que me parece excelente la manera como están cuidados los animalitos, le dan su, su buena comida. Eh, todas las zonas verdes, ok, eh, todo el área, de verdad que, bueno, eh, es un agrado, ok, ir para un zoológico y verlo en este estado. Eh, ¿qué fue, mijo? ¿Margarita? ¿Qué fue? ¿Todo bien? Facilándote, hay una, una mazorca. Mucha hambre. La verde, como más. esperaba ver uno de mis monofagos que especialmente bueno era un mandril me acuerdo la última vez que vine que bueno el zoológico estaba en buen estado un andril es un mono de verdad de gran tamaño es grande ese mono que aparece en el rey león pero bueno verlo en la vida real en vivo en la realidad es un espectáculo es verdad que es un animal muy exótico esperaba verlo acá pero bueno han pasado algunos años bueno vamos a pensar que ya por 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 los años por vejez lo han trasladado bueno ya no está más acá en el zoológico que bueno tiene verdad que son muy bonitas de verdad grandes de picos muy largos que es muy impresionante verlos y que aves como éstas puedan volar pero aquí tenemos un marabu 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 es un animal impresionante no 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 un poco las piernas luego de una larga caminata y finalmente nos hemos venido al insectario del zoológico recientemente reinaugurado recordemos que él estuvo un tiempo cerrado y bueno ya al día de hoy que hemos grabado este vídeo en 2023 pueden venir a disfrutar de este horario tiene tres horarios porque el horario a partir de las 12 de la buena muy bonito es lógico impresionante y bueno esperamos que bueno y hoy para ustedes también porque el entretenimiento para todos bueno si te gustó el vídeo no olvides apoyarnos como me gusta y no olvides suscribirte para que no te pierdas de próximas aventuras nos vemos